Finalmente Wolfagen, Martín va, penal Marco Burgos, penal Marco Burgos, bajó del bar, entiende que es penal de Guillermo de Amores sobre Porcine, por lo tanto en 22 minutos hay penal para Luz Martín No comparto, la volví a ver y sigo viendo, cero intención de de Amores en tocar el pie del rival Lleva las manos hacia abajo de Amores incluso, no lo quiere tocar Es el pie del jugador de la luz el que choca con el brazo de Amores Lo sigo diciendo y lo voy a seguir sosteniendo porque es lo que yo veo Le cambiaron la decisión al árbitro, lo convencieron al árbitro desde el bar Para mí, error del árbitro, para mí, veremos qué pasa Ahora, una falta de esas características, ¿no implica tarjeta? Y sería raro, yo repito, a golpe de vista, yo me como el tupper hablándolo mal y pronto si es que esto no es penal Yo lo cobro, a golpe de vista, en tiempo real y a golpe de vista yo lo cobro Bueno, a tiempo real, digo por lo menos lo que yo vi Por eso, a tiempo real y a golpe de vista no lo cobró el árbitro, no lo vio Vio lo mismo capaz que yo Que hay un contacto pero que no es un contacto del jugador de Peñarol con el jugador de la luz Sino que es al revés, y es Aníbal Hernández, señores, que va a pegarle para el equipo de la luz Estamos en este momento, llegando a los 23 minutos de esta primera parte aquí en el estadio campeón del siglo Va a venir entonces, señores, la salida por parte del futbolista del equipo de la luz Le va a pegar a Aníbal Hernández, momento muy tenso en el estadio Mirasol 23 minutos de esta primera parte, toma la responsabilidad del capitán del equipo de aires puros Guillermo de Amores en la silla eléctrica, charla Burgos con el capitán de la luz Charla también con Guillermo de Amores, está Nicolás Tarán también Para ver lo que puede ser un posible adelantamiento Baila, señores, en la línea fatídica el guardameta de Amores Proceda, dice Burgos, a Aníbal Hernández de derecha ¡Tiro! ¡Tiro! ¡Gol! ¡Gol de la luz! Aníbal Hernández, el balón que fue a media altura directamente A la zona media de Amores se jugó a su poste derecho con mucha potencia Tirolex, hombres, defensores, para casi 24 minutos De esta primera parte, abrir el score en el campeón del siglo Penearol 0, la luz 1, los fantasmas merengues aparecen otra vez en Tierra Mirasol Y el número 16 se abstrajo de todo Poco le importó la discusión de si fue, si no fue Si la mano de De Amores tocó el pie del hombre del equipo de la luz O al revés Lo cierto es que fue, remató con potencia asegurándolo Y la luz, que no había hecho nada por atacar a Peñarol Se encuentra en ventaja Seguinos en las redes ArrobaFootbolClubUI Gol de Peñarol, Matías Ares, una pelota que recuperó finalmente Matías Aguirre ganó en la salida cuando era totalmente de Castillo La tocó para González, vino el centro al medio Cristóforo le dijo, toma y hacelo Y quedó finalmente el futbolista Ares rematando para que quedara petrificado Correa en 30 minutos casi de esta primera parte Es 1 a 1 para Peñarol y la luz El gol de la solidaridad La entrega, si, la de Aguirre ganay para ir a pelear una pelota Que parecía que le quedaba en salida para el equipo de la luz Y después apareció la corrida de otro hombre de Peñarol Para quedarse con el balón, meterla al medio Y adentro del área nadie fue egoísta Ni González, ni Cristóforo Para que apareciera Areso No estaba él y aparece Areso Y Peñarol empata rápido para lograr tranquilidad En la cancha y en la tribuna 1 a 1 Seguinos en las redes ArrobaFootballClubUI 6-0-3 Hay la falta de rack señores que cargaba sobre la marca del jugador Aníbal Hernández Tiro libre que va a ser el propio capitán de la luz desde el fondo Culminar 2023 con un Volkswagen 0 kilómetro Bernard Bergen tiene entrega inmediata y además A todos los meses te lo llevas con regalos Bernard Bergen, 50 años, junto a Volkswagen Aníbal Hernández que va a hacer este tiro libre otra vez para el equipo de la luz Todavía no milita el árbitro del partido, busca la luz, lo que puede ser, ¿por qué no? El segundo gol de esta tarde proceda, dice Burgos Para el remate que va a hacer Aníbal Hernández en forma de centro Viene bien servido, salió mal de amor, es el golpe de cabeza ¡Sale! ¡Gol! 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 De la luz el centro que vino Muy bien servido por parte del jugador Aníbal Hernández Salió a cazar moscas El guardameta Guillermo de Amores Le perdieron la marca al futbolista de la luz Que ingresó por zona media a cabecear en la zona del punto penal Y fue finalmente Rodrigo Viera quien de golpe de cabeza La colocó mansamente contra el poste De hecho, de un Guillermo de Amores Que no tiene consuelo 39 de la primera parte Vuelve a pasar arriba el merengue Peñarol 1 La luz 2 Un cúmulo de errores defensivos en el mancha Que aprovechó bien Viera de cabeza Insólitamente estaba todo dado para que Peñarol siguiera de largo Pero Peñarol anda mal de amores Y cuando anda mal de amores Queda el arco libre Se cometen errores Que no solamente del arquero También es de la defensa Apareció Viera Para cabecear una pelota Que mansamente Se metió en el arco Sin merecerlo Otra vez La luz gana 2 a 1 Seguinos en las redes ArrobaFootballClubUI Aquí va a venir señores El remate entonces Ahora que va a ser Carlos Sánchez Para el conjunto de Peñarol Son 1, 2, 3, 4, 5 Las voluntades carboneras Ahora se suman a sexta camiseta Por la zona concretamente De la medialuna Lo quiere empatar Peñarol En 19 minutos De este segundo tiempo Por eso me voy un instante Con Joaquín Palón que va a ejecutar El Pato Sánchez Viene en el centro Carizazo ¡Eso! ¡Eeeel! Que pegaron a Matías Aresu En el centro Que vino por parte De Carlos Sánchez Era el primer palo Le perdieron la marca Al número 19 Cuando faltaba Y volvió Responder a Matías Aresu En la tarde Del campeón del siglo Veinte minutos Y el complemento Es 2 a 2 Para Peñarol Y Galiz Otra vez El empate De la mano de Aresu Gran centro Del Pato Sánchez Muy bien servido Y la capacidad La inteligencia De Aresu Para anticipar Absolutamente A todos Para vencer La resistencia Que estaba teniendo La Luz En su zona defensiva El centro Notablemente metido Y el anticipo De Aresu Para ponerla Bien pegada Contra el primer palo Del arquero Peñarol Buscaba Y no encontraba Aresu En las alturas Por el empate Para Peñarol Seguimos en las reglas Arroba Fútbol Club Uli